Una usuaria de redes sociales acusó al programa exponiendo infieles de Badabun de armar problemas falsos, luego de supuestamente separar a una pareja que estaba a dos días de casarse. La conductora Lizbeth Rodríguez publicó un vídeo pidiendo perdón por arruinar la boda y dijo que llegó a su límite, pero una usuaria investigó en redes sociales para buscar a los supuestos afectados y descubrió una farsa. Juicio de El Chapo podría repetirse por esta mentira del jurado la internauta. Se hace llamar Esakira la cantante en Facebook y explicó que buscó los perfiles de los supuestos novios pero descubrió. Que Mónica en realidad se llama Dana Dorel, Alejandro es René Gester y Jessica es Alexis Ríos, ni boda ni. Infidelidad La usuaria dijo que se siente triste de saber que toda la historia es falsa, resulta que el último. Video de Badabun se hizo viral, entonces como soy una acosadora de primera busqué el perfil del chavo llamado, Alejandro. Me metí a las fotos y revisé cada uno de los perfiles a los que seguía, entonces me di cuenta que la tal Mónica se llama Dana Dorel. Me metí al perfil para checar si era ella y si tenía una prima llamada Jessica y me di cuenta que no era su prima sino su amiga en común, se llama Alexis. Mostró incluso fotos del supuesto Instagram de René y dijo que según información del IMDb, es un ator que participó en el filme The Gardens Keeper. El novio de una de ellas comprueba la sospecha luego se comprobó que Jessica, tiene novio, quien negó la veracidad del programa, mientras que René Gester cambió la privacidad de su cuenta de Instagram. Arribada y en redes se están pidiendo que ya no se comparta el programa, con información de T13 y 24 Horas.